Muchas gracias por permitirme compartir nuevamente con ustedes este espacio. Soy su servidor Felipe Arismendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. Les saludo desde la ciudad de Roma, a donde hemos venido todos los obispos mexicanos para estar con el Papa en un encuentro fraterno y platicar sobre los asuntos de nuestras diócesis con los colaboradores más inmediatos del Papa en la curia romana. Ayer, sábado 17, nos recibió a los obispos de Chiapas y a otros obispos más. Dialogamos muy fraternalmente. Es muy hermoso poder estar con el Papa para de esta manera mantener la unidad, la armonía. Le damos gracias a Dios por regalarnos la presencia del Papa, no solamente ahora por ser un argentino muy cercano a nosotros, sino porque siempre el Papa ha significado un punto de referencia y de unidad como Jesucristo dejó a su iglesia. Y por otra parte, también sigo gozando con esta gran noticia que ustedes ya saben de que el Papa nombró a Monseñor Enrique Díaz como nuestro obispo coadjutor para que cuando a mí el Papa me acepte mi renuncia por límites de edad, que yo debo presentar el primero de mayo de 2015, pues ya él de inmediato se haga responsable como obispo diosesano de esta diócesis. Es un motivo de inmensa satisfacción, eso nos da mucha esperanza. Estoy muy contento y le doy gracias a Dios y seguimos pidiendo por él para que Dios lo ilumine y lo fortalezca siempre. Le agradecemos la generosidad de haber aceptado esta delicada encomienda de que pueda quedar él como responsable de la diócesis una vez que el Papa acepte mi renuncia. ¿Cuándo será esa aceptación de mi renuncia? Solo Dios sabe. El Papa la puede aceptar el mismo día primero de mayo de 2015 o pueden pasar meses e incluso algún año más. Eso solo Dios lo sabe. Pero lo importante es de que no se rompe la sana continuidad que debe haber. Gracias, buen Dios, por regalarnos estas entrevistas con el Papa, estas reuniones con sus colaboradores más inmediatos. Esta es tu iglesia, la que tu hijo fundó así, con Pedro y el sucesor de Pedro. Gracias por permitirnos pertenecer a esta hermosísima iglesia. Es pecadora, pero es santa. Y sobre todo, de esta manera, estamos unidos a Jesús, tu hijo. Vamos a la raíz fundamental de nuestra iglesia, que es Jesucristo, pero por estas mediaciones humanas que él nos dejó. Bendice al Papa Francisco y a sus colaboradores para que sigan dando un buen servicio a la iglesia. Gracias también por habernos dado a este obispo Enrique Díaz, que va a hacerse cargo de la diócesis cuando tú me llame, llames a retiro. Bendícelo y bendíceme, bendícenos a todos. Bendícenos a esta diócesis, que este momento de transición sea pacífico, tranquilo, sereno, en una línea de fidelidad al Evangelio, y fidelidad a nuestro pueblo, fidelidad a las culturas, servicio a los pobres, a las comunidades, a las ciudades, a todos. Que seamos buenos servidores de tu pueblo, que luchemos por la unidad en la diversidad. Bendice a Monseñor Enrique y bendícenos a todos. Desde aquí de Roma, bendice a nuestra diócesis, pues venimos en nombre de ella para presentar nuestras plegarias al Señor. Señor Dios, en ti confiamos, cuelmenos de tus gracias, bendícenos a todos, para que seamos la iglesia que tú quieres. Con mucha confianza, comparto con ustedes las diferentes peticiones de oración que nos han llegado, para que así nos unamos en una gran cadena, y entre todos supliquemos por las intenciones que nos solicitan. La familia Gómez de Yapteclum, Chenaló, dice que saludemos a la señora Ambaro Francisca Gómez Balcázar, que hace ocho días cumplió años de parte de su esposo, hijas e hijos, y a la señora Josefa Balcázar Valdivieso por el Día de las Madres. Suplico, les tome en cuenta en sus oraciones, ya que ella se encuentra en el hospital del Issste. Nos piden una oración por la salud del señor Gustavo Mandujano Carpio. Una oración, dice alguien por mi tía Flor de María Moreno Gómez, que hace un año falleció. Hagan oración y pidan por la salud del joven Juan José Ruiz Ovalle. Tiene un temor canceroso en la rodilla y lo van a llevar a México. Nos piden una oración por el señor Ricardo del Carpio, se encuentra enfermo, y también una oración por su familia. Señor Luis de Coapilla nos pide saludar a su esposa Marilu y una oración por ella. También nos piden una oración por el problema que está provocando, dice así el mensaje, la comunidad de San Luis Chupactik a las piedrecitas por problemas de tierras. Y ahí nos presentan una queja de un ministro de la comunión, que ya hablé en días pasados con él, se aclararon las cosas, y él no es ahorita ministro de la comunión. Mientras él tenga un cargo civil, no puede tener un cargo dentro de la iglesia. Ya hablé con él, y él está dispuesto a que las cosas sigan por buenos caminos, sobre todo aclarando las cosas con las autoridades agrarias fundamentalmente. La señora Carmen nos pide una oración por la unión de todas las familias en cada hogar, que no haya discordia ni discusiones, porque es lo que como madre, dice ella, duele mucho. Alguien más, no dice su nombre, una oración por mis hijos y mi esposa, que el lunes pasado fue su cumpleaños. Alguien más, le pido una oración por mi hija, por su salud y su trabajo, ya que es maestra. También nos piden oración por Eduardo de Jesús López Soberano, que se encuentra muy delicado de salud, internado en el Hospital de las Culturas, y también por la señora Marta Victoria Pérez Mijangos, que también está muy enferma. La señora Eugenia Mercedes suplica que continuemos orando por ella cada día, con todo gusto. Nos piden oraciones por el matrimonio de Alejandro y Rosario, que se casaron por la iglesia, pero están pasando por una situación muy difícil por sus hijas, que Dios les ayude a recuperar nuevamente el amor, es lo más importante, y es lo que tenemos muy en cuenta en nuestras oraciones. Todas estas intenciones las tengo presentes ahora que estoy en Roma, para presentarlas ahí en la tumba de San Pedro, presentarlas ante la tumba del Papa Juan Pablo II, ante la tumba del Papa San Juan XXIII, ante la tumba del próximo Beato Pablo VI, y obviamente ante el Santísimo Sacramento. Nos piden oración por las siguientes personas que se encuentran delicadas de salud, las señoras María, Juana, Rosa y el joven Vicente Santis de Panteló. Hasta allá llegamos nuestro mensaje. Nos piden oración por el señor Augusto, que el día 2 de mayo falleció, fue miembro de la Junta de la Iglesia de San José Obrero por 39 años, que el Señor los recompense eternamente en el cielo. La señora Alejandra se encomienda a nuestras oraciones, ya que no ha superado, dice ella, la supresión que tuvo cuando se dejaron con su pareja. Ánimo, que Dios le bendiga. Dios nunca nos deja, nunca nos abandone en nuestros problemas y en nuestras dificultades. Piden que hagamos oración y mandemos un saludo al Padre Jorge Suárez, que está enfermito, que lo estimamos con cariño y que el Señor le conceda salud. Otra persona dice, agradezco a Dios por haber regresado con bien mi hijo y todos los jóvenes que fueron a un viaje de estudio. Gracias a Dios ya están terminando su carrera en la UNICH. A pesar de muchas adversidades, le ha echado muchas ganas y estamos orgullosos de él. Que Dios lo bendiga. Así es. Norberto y Charis, del Movimiento de Encuentro Matrimonial, mandan felicitaciones para un servidor y piden que nuestro Señor me ilumine y me bendiga en el camino. Gracias por este apoyo y desde Roma estamos pidiendo por el fin de semana que hoy están viviendo varios matrimonios aquí de San Cristóbal con la intención de consolidar más su relación conyugal. Que Dios bendiga este hermoso movimiento de encuentro matrimonial mundial. El próximo sábado 24 es cumpleaños del Padre Jesús Landín, párroco de Margaritas. Desde aquí nuestra felicitación y nuestra oración. También nos piden oraciones por las siguientes personas. Don José Hernández Pérez y Doña Juana Vázquez Cruz piden que ahora que estemos en Roma, presentemos nuestras plegarias por José Alejandro Hernández Vázquez, de seis años, quien desde los dos años vive con un solo riñón. También por Ángel Leonardo Hernández Vázquez, de veintiséis años, quien padece un problema de la córnea y sufre por no poder ver. Por Diana Guadalupe Hernández Vázquez, de diecinueve años, estudiante universitaria. Y por todos ustedes lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto. También suplicamos, insisto, sus relaciones por nosotros. Estamos ya en el quinto domingo de la Pascua. Son siete domingos en total. Y en este domingo Jesús se nos presenta de esta manera. Dice, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. ¿Y ya saben el camino? Tomás le pregunta, ¿Cuál es ese camino? Y responde Jesús, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Pedro, por su parte, en la segunda lectura de la Misa Dominical, nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículos del 4 al 9, lo siguiente, Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque también ustedes son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual. ¿Qué significan estos textos, hermanas y hermanos? Sientámonos felices y dichosos, porque tenemos a Jesucristo vivo entre nosotros, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y estando con Él, llegamos al Padre por la gracia del Espíritu Santo, y tenemos la esperanza y la seguridad de que estaremos en esas habitaciones eternas del cielo. Y que desde aquí, en la tierra, vamos encontrando el camino, y somos, dice San Pedro, como piedras vivas, pero edificadas sobre Cristo, la piedra viva. Cristo es la piedra fundamental. Si tu vida está bien cimentada en Jesucristo, aunque vengan temblores, terremotos, avalanchas, problemas, conflictos, no te vas a caer. Él es el camino. Si lo sigues a Él, no te vas por veras ni te caerás en la barranca. Él es la verdad. No te van a engañar. Él es la vida. Tendrás vida. Por encima de todas las cosas, tendrás vida. Yo te animo mucho a acercarte al Señor Jesucristo. De veras, acerquémonos a Él. Es el camino, la verdad y la vida. Estoy tan convencido de ello, porque en mi vida he tratado de seguir este camino, y en medio de problemas, debilidades, pecados, Jesucristo me ha sacado adelante. Yo me siento feliz de seguir a Jesús. Me siento dichoso de haberlo conocido. Y mi tarea es darlo a conocer. Lo importante no somos los obispos. Lo importante es Jesucristo. Como decía Juan Bautista, que Él crezca y yo desaparezca, que yo disminuya. Lo importante es que Jesucristo siga adelante. Y esto es también lo que nos dice en la primera lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, que todos aquellos que iban creyendo se agregaban a la iglesia. Y se nos dice cómo, desde el principio, iba aumentando mucho el número de los discípulos. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Termina diciendo, la palabra de Dios iba cundiendo. Se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Ojalá que tú y yo seamos de estos discípulos de la iglesia de Jesús, estos discípulos de Jesús que seguimos este buen camino. Y con la gracia de Él vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar la melodía que sigue hablando de la resurrección. El tema de la resurrección siempre es hermosísimo. Pero recuerden que aquí, en la cabina, está la hermana Tenchita para recibir sus mensajes en el 678-0640. Aunque yo esté desde Roma, pero ella está en la cabina en San Cristóbal de las Casas, 678-0640. Y esos mensajes me los hacen llegar electrónicamente de inmediato. Y también tenemos un celular para mensajes de texto, clave 967-101-2955. 101-2955. Y también me transmiten de inmediato estos mensajes aquí a Roma. Y yo los presento aquí ante San Pedro, ante las tumbas de Juan Pablo II, de Juan XXIII, de Pablo VI, y a las intenciones de nuestras celebraciones aquí. Escuchemos esta melodía. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Cristo nuestra Pascua pagó nuestro rescate, Cristo nuestra Pascua nos dio la salvación. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Cristo grano muerto en el seno de la tierra, Cristo grano muerto fecunda floración. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Paso ahora a responder varias de las preguntas y mensajes que ustedes me han hecho a favor de enviar. La señora Dolores dice, Estamos tristes, Porque en el hospital de la mujer, ayer, ayer hizo ocho días murió mi bebé. Los médicos sabían que mi bebé estaba sentado y me tenían que hacer cesárea. Me decían que todavía faltaba, pero nació. Que Dios, Dios dé el descanso eterno, la gloria eterna, el cielo, a esta su criatura. ¿Por qué? Porque quizá si ustedes no le pudieron dar tiempo de que la llevaran a bautizar, por una parte nació ya, quizá no vivió bien. Si no le pudieron echar el agüita del bautismo, ustedes saben que en esos casos cualquiera puede echar el agua del bautismo, diciéndole, como se pensaba que Isaia amara, Juan, Pedro, María, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De todas formas, creemos en la misericordia de Dios, pues Dios quiere que todos se salven. Cuando no es por culpa propia, aunque no sean bautizados, nuestra fe está puesta en el Señor. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a todos, y esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Es obvia la tristeza de ustedes por la pérdida de este bebé, pero el Señor Dios, que lo tenga ya en su gloria. No sabemos los caminos, los designios de Dios, por qué Dios permitió esto. Pero sabemos que Dios le quiere dar al niño lo que nosotros no le podríamos dar aquí en este mundo, que es la felicidad plena y total. Que el Señor Dios se la conceda, que goce desde el cielo y que sea un angelito de ustedes ante Dios. Este angelito que esté intercediendo por su mamá y por toda la familia desde el cielo. Así lo esperamos. Alguien de nombre Pascual de San Andrés Larrainsar pregunta, ¿Qué significa mi sueño? Que estaba escogiendo pescados de la red. Oye, Pascual, no sé qué edad tengas, pero si eres joven, quizás sea una invitación que Dios te haga para que tú le ayudes a pescar nuevos seres humanos para el reino de Dios. Jesucristo nos dice eso, que la miez es abundante, la cosecha es mucha, pero hay que lanzar las redes, las redes para pescar. Dice Él, yo los haré pescadores de hombres. Quizá, Pascual, Dios te llame para eso. Quizá para que le consagres tu vida y te dediques a lanzar la red y recoger muchos peces para Dios, para el reino de Dios. Y si no es en el sacerdocio, puedes ser como catequista. Puedes ayudar mucho en tu parroquia. Puedes ser una misionera, o un misionero, perdón, para que tú puedas ayudar a que mucha gente se acerque a Dios, para que no se pierdan en la mar de este mundo, sino que se encuentren en la gloria de Dios. Pídele mucho al Señor Pascual, yo también lo haré, para que Dios te ilumine y te descubra tu camino. Alguien de la comunidad de Ocuilapa, municipio de Ocozocoautla, dice, ¿Qué puedo hacer? Mi esposa es muy celosa y tenemos muchos problemas. Hasta he pensado irme de la casa, ya que no somos felices. Quiero que me mande un consejo. Gracias por su mensaje. Usted dice que su esposa es muy celosa y por eso hay muchos problemas. Pregúntese también usted con mucha humildad y confianza y sinceridad, ¿Cuáles son los motivos de los celos de ella? ¿Hay alguna razón? ¿Usted ha dado motivos para esos celos? ¿O son sólo imaginaciones de ella? ¿Son celos excesivos, sin fundamento, sin razón? Si es así, si usted no ha dado ningún motivo, pues trate de explicarle a ella por qué llega tarde usted, o por qué anda en otras partes, o por qué no le avisa, o por qué algunos mensajes, no sé, ¿Cuál es la razón de la desconfianza de ella? Platíquelo, diáloguelo, no peleando, sino aclarando. Una cosa es discutir y otra cosa es pelear. Una cosa es aclarar y buscar la verdad y otra cosa es ofender. No se ofendan, no se ofendan. Por una parte, también significa que ella le quiere mucho a usted. Ella le quiere. Vea los celos, claro, si son excesivos, son muy molestos, pero vea también los celos como un signo de cariño. Ella le quiere y no le quiere perder. Aprecia usted también lo positivo de esto. No todo es negativo. Usted dice que ha pensado irse de casa, ya que no son felices. Mire, diáloguenlo, platíquenlo, porque la solución de separarse no siempre es la más adecuada. Claro, cuando no hay más remedio, pues puede haber una separación temporal, pero no es lo más conveniente. Todos sufren, los hijos con más razón. Cuente con mi oración para que Dios lo bendiga y Dios lo ilumine y pueda encontrar un buen camino, una buena solución. Alguien más me mandó este mensaje. Soy creyente de la Biblia. Explique, por favor, cómo nos reproducimos, pues si somos hijos de Adán y Eva, de hecho, ellos se casaron entre hermanos. Una pregunta muy normal y muy explicable. La Biblia no dice más. Mire, esta es una explicación un poco larga, pero espero que quede claro. La Biblia no habla de las genealogías en todos los sentidos, como lo entendemos hoy. Hoy no nos puede decir que, por ejemplo, que Adán y Eva eran hermanos. No, 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 eran dos seres diferentes, por una parte. Pero por otra, la interpretación de la Biblia significa que Adán significa el ser humano y Eva también, pues, quien salió del ser humano, pero distinta a Adán, pero no significa a fuerzas que sean nombres propios, sino son como el origen de la humanidad. El origen de la humanidad vino de un hombre y de una mujer, que después hablamos de los hijos de ellos, Caín, Abel, etcétera. ¿Cómo vinieron los hijos? ¿Se casaron entre hermanos? No, la Biblia no quiere decir eso. La Biblia quiere decir que venimos creados por Dios, que Dios nos fue formando, que somos frágiles porque somos del polvo de la tierra, pero que la Biblia no nos quiere decir todos los detalles. La Biblia no es un libro propiamente de historia, sino de fe. Es una historia de teología, es decir, una interpretación del porqué de la vida, el porqué de la historia. No veamos sobre todo los once primeros capítulos del Génesis como un libro de historia común y corriente. No, es una, se llama una antropología teológica o una teología de la historia. Es un tratar de descubrir por qué es el mundo, por qué es la vida, quién hizo todo esto. Pero los detalles no los veamos ya tal cual, como si fuera un libro de historia. No, no, no. Nosotros venimos de seres humanos y venimos unos de otros, pero como haya sido, pues solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Lo importante es que venimos de Dios, estamos en el corazón de Dios, somos frágiles, podemos pecar, podemos ofendernos unos a otros, pero en el fondo somos todos hermanos. Venimos de la misma raza humana. Es un poco complicado explicar esto, pero no sé si hayan quedado más dudas al revés. Es decir, Adán y Eva no eran hermanos. Los hijos de Adán y de Eva, pues después con quien se casaron, no eran hermanos entre sí. Es decir, tenemos que explicar que la Biblia, repito, es un libro de fe, no es un libro de historia propiamente dicha. Si no quedó claro, vuélvanme a llamar y trataremos de explicar lo mejor que sea posible esta situación. Otra persona dice, ¿será que a las almas les llegan nuestros rezos y las misas? Si ya están con Dios, ¿eso les ayuda? primera parte de la pregunta, ¿les llegan nuestros rezos y las misas a las almas que están ya en el otro mundo? Claro que sí, esa es nuestra fe. En el segundo libro de los Macabeos hay un texto muy precioso donde se dice que Judas Macabeo mandó a hacer una serie de celebraciones y ritos y sacrificios en Jerusalén para que tuvieran el perdón de sus pecados los que ya habían fallecido. nosotros creemos en la otra vida nuestra fe es esa y la palabra de Dios es muy clara que hay otra vida después de esta y nosotros encomendamos a nuestros seres queridos a la misericordia de Dios para eso son las misas para eso son las oraciones los novenarios y todo es para ellos claro que sí les alcanzan y les llegan porque lo hacemos desde la fe los hacemos desde el corazón de Dios ellos oyen y ven claro que sí desde el corazón de Dios no físicamente sino espiritualmente y si ya están con Dios de todas formas nuestras oraciones les ayudan y les sirven claro que sí si ya a ellos no les hacen falta porque ya están en el cielo Dios reparte esas oraciones y esas misas a otras almas de las cuales nadie se acuerda la misericordia de Dios es enorme es eterna es infinita y Dios les quiere conceder el descanso eterno a todas las personas y se sirve de nuestras plegarias que hacemos por nuestros difuntos yo con frecuencia sigo orando por mi papá y por mi mamá y espero que estén en el cielo pero esas oraciones les pueden servir a otras personas de las cuales ni quien se acuerde esperamos pues que sigamos tomando muy en cuenta a nuestros seres queridos tengo otras preguntas que dejamos para dentro de ocho días con el favor de Dios como ya habíamos anunciado toda esta semana estamos en Roma llegamos aquí el viernes por la noche este sábado nos recibió el santo padre platicamos con él muy a gusto el domingo estuvimos en la recitación de la oración mariana mediodía que se llama el rellina cheli muchísima gente muchísima gente mañana lunes 19 el papa nos recibe a todos los obispos mexicanos que estamos aquí en Roma somos más de 100 para un mensaje que él nos quiere dar a todos él nos está recibiendo por grupos somos nueve grupos de obispos de todo el país y el papa nos va concediendo hora y media a cada uno de los grupos ahí le informamos brevemente de nuestra diócesis y dialogamos muy cordialmente con él el papa ya no recibió al grupo de chiapas este sábado ayer pero el lunes será con todo el episcopado y después seguiremos toda la semana con reuniones con los colaboradores del papa también tendremos celebraciones en las cuatro basílicas en san pedro en san pablo santa maría la mayor y san juan de letrán y ahí haremos oración por ustedes nosotros vamos a esta visita ad limina no en plan de paseo ni de turista sino para llevar nuestra diócesis con el papa que coordina la iglesia universal para que estemos en comunión con el papa y con toda la iglesia esto es un signo muy bonito de comunión eclesial nosotros toda la semana tenemos muchas actividades no tenemos prácticamente ni un día libre terminamos las actividades el sábado 24 con varios encuentros el domingo solamente lo tendremos libre dentro de ocho días y regresaremos Dios mediante de mañana en ocho el lunes 26 a México por la noche y el martes 27 estaremos de regreso a San Cristóbal nos encomendamos mucho a su oración y nosotros también les tendremos muy presentes a ustedes pues repito vamos en nombre de ustedes en nombre de la diócesis allá llevamos sus intenciones de ustedes muchas personas de ustedes me dijeron lleve mi oración allá nuestras oraciones tenganos presentes allá claro que si lo hago yo le dedico grandes momentos a la oración además de las reuniones que tenemos con los colaboradores del Papa tenemos varios momentos de oración yo voy mucho a la capilla del Santísimo Sacramento que está en la Basílica de San Pedro además de la capilla donde estamos hospedados que es en el Colegio Mexicano allá en Roma y tenemos muchos momentos de oración me paso buenos ratos de oración en la tumba del Papa Juan Pablo II pues lo conocí y lo traté personalmente varias ocasiones también un buen rato en la tumba del Papa San Juan XXIII pues aunque no lo conocí personalmente pero él inició el concilio que generó un gran movimiento de renovación en la iglesia y también estaré haciendo oración en la tumba del Papa Pablo VI que fue quien continuó el concilio y quien ayudó para que esto se pusiera en práctica el concilio ha normado nuestra iglesia ha orientado nuestra diócesis y nosotros creemos y esperamos de que la intercesión del Papa Pablo VI nos ayudará también en la diócesis para que seamos fieles a lo que nos pidió el concilio nosotros queremos ser una iglesia fiel al concilio inspirado por el Espíritu Santo allá pues les tendremos muy en cuenta en nuestras oraciones desde aquí pues nos encomendamos tengan seguridad de que nosotros los tenemos muy presentes a ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre desde Roma un cariñoso saludo para ustedes y y y y y y y y y Gracias.